La danza para mí no es una profesión, no es un trabajo, es una vocación, es una manera de vivir. Valéz Zorba tiene como 28 años de vida y vinieron al Teatro Arria Gavivao, la orquesta la dirigía además Teodorakis y bailaba en el rol principal Lorca Masín y me acuerdo que yo estaba fascinado por aquello. Años después he tenido la suerte y la fortuna de trabajar junto a Lorca y desde la primera vez que le vi le dije yo quiero bailar ese ballet y él la primera vez me miró, se sonrió y me dijo bueno yo te voy a dejar bailar el rol del americano y de Zorba ya hablaremos. Al cabo de los años, esto es una historia que durante los años nos íbamos encontrando en diferentes lugares del mundo yo le volví a repetir y él me volví a repetir lo mismo hasta que finalmente este año ya se me quedó mirando y me dijo bueno ahora ya que el príncipe lo has dejado de lado y lo estás dejando de lado ya es el momento de que empieces a conocer el rol de Zorba. Él sabe muy bien como soy yo como bailarín pues entonces lo que ha hecho inteligentemente pues no es ir adaptando el rol a mi característica y a mi forma de ser. Es una compañía que este año va a hacer 90 años de historia, eso ya significa mucho estas compañías que viene con la tradición de los países del este por lo tanto pues digamos que tiene una formación base muy buena, yo creo que el público en ese aspecto se va a encontrar con que hay unos bailarines de primer nivel. La música, bueno, y al cierta aquí ni te cuento, todo el mundo sabe, igual no sabe quién lo ha compuesto igual no sabe dónde viene pero todo el mundo lo ha escuchado en algún momento en su vida. El final siempre se acaba repitiendo una, dos y hasta más veces porque la gente entra en ese momento que la música te envuelve, la historia te ha envuelto también y al final pues bueno te ves obligado a repetirlo y hacer algo que es inusual en el mundo de la danza.